cuál es la ruta para la toma de decisiones en políticas educativas este es un trabajo realizado por luis bonilla molina y luz palomino para el centro internacional de investigaciones otras voces en educación la sociedad venezolana de educación comparada y la red global local por la calidad educativa por lo general se suele indicar que las políticas educativas las determinan los ministerios de educación el banco mundial o la unesco pero esto no es así entonces de qué estamos hablando para el sistema capitalista la educación tiene una función de reproducción cultural económica política y tecnológica en consecuencia lejos de lo que nos hacen creer las políticas educativas tienen como lugar de enunciación el corazón del capitalismo y adquiere su performance pedagógico en la red institucional del sistema mundo que emanó de la segunda guerra mundial para poder entender las políticas educativas nacionales con sus similitudes y diferencias respecto a las que se aplican en otras naciones así como en las reformas educativas de última generación debemos construir una ruta que las explique en los próximos minutos intentaremos hacer esta reconstrucción los marcos epistémico y teleológico de las políticas educativas se fundamentan en las definiciones económicas delineadas estructurales delineadas por las grandes corporaciones financieras internacionales como lo son Goldman Sachs, BlackRock, Morgan Stanley y JP Morgan como lo explicamos las grandes corporaciones financieras BlackRock, Goldman Sachs, Morgan Stanley y JP Morgan alimentan los procesos de toma de decisiones del grupo de las 7 naciones más poderosas del planeta así como del G20 que es tan importante que agrupa el 66% de la población mundial y el 85% del Producto Interno Bruto Global la influencia de las grandes corporaciones financieras en la toma de decisión del G7 y el G20 son el punto de partida para los procesos de discusión y toma de decisiones en el Fondo Monetario Internacional el Grupo del Banco Mundial y el Grupo del Banco Mundial y el Grupo del Banco Mundial y el Restos de Bancas de Desarrollo el Fondo Económico Mundial mejor conocido como el Foro de Davos y la Organización de las Naciones Unidas este conjunto de organismos estimulan el trabajo del complejo industrial cultural que se centra en la industria del libro en corporaciones tecnológicas, en empresas de tercerización para la formación docente, en la gramificación, en empresas de estructuras, entre otras que a su vez vuelven a tomar partido de acuerdo a los intereses de las corporaciones financieras internacionales Recapitulando, diríamos que los debates y deliberaciones de las grandes corporaciones financieras alimentan las decisiones del G7 y el G20 que a su vez constituyen las líneas maestras para que el Fondo Monetario Internacional tome sus decisiones asimismo la Banca de Desarrollo Banco Mundial, OCDE, BID y CAF, así como el Foro Económico Mundial o Foro de Davos y el propio Sistema de Naciones Unidas para impulsar todo el complejo industrial cultural Veamos ahora que corresponde a cada una de estas instancias A las corporaciones financieras internacionales les corresponde elaborar las demandas de la producción capitalista especialmente las áreas de comercio e insumo, empleo y plusvalía demandando conocimiento, ciencia y tecnología El Fondo Monetario Internacional le corresponde el desarrollo de las políticas de Estado que alimentan u orientan las reformas educativas con perfiles de ciudadanía para la competitividad, educación, para la empleabilidad y educación para la innovación Las bancas de desarrollo trabajan el financiamiento de las políticas de Estado que se corresponden a las demandas y se centran en consecuencia en financiamiento para reformas curriculares, estandarización, ranking, calidad, pertinencia y la llamada ciencia útil Por su parte, el Foro Económico Mundial o Foro de Davos se viene concentrando en los últimos tiempos en valorar la aceleración de la innovación y su impacto en la educación a partir de las definiciones de la Cuarta Revolución Industrial el modelo de educación híbrida, inteligencia artificial, metadatos, convergencia disciplinar, trabajo virtual y la simplificación del número de profesores En consecuencia, Naciones Unidas entra en el juego construyendo las narrativas pedagógicas que se corresponden para todo esto con perspectiva de los llamados futuros de la educación, educación para la vida, educación para la empleabilidad, microacreditación, empresas como centro de la educación innovadora para que en consecuencia el complejo industrial cultural elabore las mercancías educativas expresadas en libros de textos, plataformas virtuales, arquitectura de la nube, comercio electrónico, redes sociales y entretenimiento con la educación 4.0 Es importante detallar un poco más los mecanismos y procedimientos con los cuales cuenta UNESCO para posicionar sus narrativas a escala global y construir hegemonía respecto a los requerimientos del sistema mutuo La UNESCO cuenta para su gobernanza con un comité ejecutivo conformado por representantes oficiales de los gobiernos del planeta y cuenta con una red institucional para cumplir sus tareas, entre otras, el Instituto Internacional de Planeamiento Educativo que asesora a los gobiernos en materia de planificación y elaboración de políticas públicas Otro organismo es el Instituto Internacional de Estadísticas que le corresponde recopilar o acompañar a los gobiernos en la compilación de estadísticas así como impulsar la cultura evaluativa La Oficina Internacional de Educación es otro organismo dependiente de UNESCO que en los últimos tiempos había estado concentrado en el tema curricular pero que ahora trabaja también el tema de la formación docente y otras áreas La OREAL, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe es la encargada de llevar la relación con los ministerios de educación de la región y tiene a su cargo el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa conocido por sus siglas, YESE Es muy importante el trabajo que realiza La OREAL en la articulación de la política en América Latina Por otro lado está el ISAL, lo Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe encargado de impulsar todas las reformas educativas que le corresponden al sector universitario al sector de la educación superior, no solo en América Latina, sino en el mundo Además posee la UNESCO un conjunto de clústeres regionales y oficinas nacionales para llevar adelante la articulación de todas las agendas que desarrolla el organismo multilateral Finalmente posee una gama numerosísima de oficinas comisiones y cátedras para el trabajo específico que realiza en materia educativa y de construcción de narrativas para adaptar todas las políticas del capitalismo global Construye discursos que hacen una orientación estratégica a través de conferencias mundiales como la Conferencia John Tip de Dakar o la Conferencia Mundial de Educación Superior También realizan un conjunto de foros regionales como lo que se está haciendo para hacer mantenimiento o seguimiento al ODS-4 También convenciones o declaraciones en áreas temáticas específicas además de los con salida elaboración de informes, desauros y el acompañamiento a los gobiernos en las reformas educativas que emprendan y para esto es muy importante la relación que mantienen que sostienen con los ministerios de educación quienes una vez escuchadas las orientaciones de todos los organismos multilaterales que ya les escribimos y específicamente de UNESCO comienzan un proceso de adaptar el discurso global a la cultura educativa nacional hibridando las demandas globales del capitalismo con las locales de cada una de las naciones Además le corresponde a los ministerios asumir los costos de la adaptación de la agenda global en los escenarios nacionales y para ello, para evitar ruido fragmenta las operaciones de cambio vía reformas curriculares, evaluación o pedagógicas Esto implica una epistemología del cambio de la periferia hacia el centro que al final destaca la epistemología capitalista de los sistemas escolares fundamentalmente basados en la visión de una máquina como componente global Al final nos queda claro que un cambio educativo auténtico que se corresponde a los intereses populares solo puede partir de los centros educativos, del diálogo intersubjetivo entre docentes, estudiantes, familias y comunidad Muchas gracias por su atención Compartimos para ustedes Luz Palomino y Luis Molilla Molina de Otras Voces en Educación